Y bueno, hablando de cómo estuvo el público, porque claro, una cosa es cómo se vive en internet, desde aquí, desde casita, y otra cosa es cómo se vive en persona. ¿Cómo se vivió el público? Me gustaría que fuese lo más sincero posible, en plan de... ¿Era cómo se vivió? ¿Fue con los mexicanos? ¿Nada más fue con Mau? O sea, esto no es un secreto, todo el mundo está hablando de eso. ¿Cómo lo viste tú, tío? Yo, de hecho, cuando... De hecho, que salí ahorita, hasta ahorita estoy viendo comentarios como el peor público, y gente que saca videos diciendo como el peor público. Pero yo, la verdad, yo ni sabía que eso me había pasado. O sea, yo hasta fui al after party, me levanté el otro día, o al estasis, y yo ni le he puesto atención a eso, ni nada, absolutamente, del público. Porque... Por ahí vi un video de alguien en YouTube que dijo que cuando yo estaba rapeando con... Vengo y le reviento el ano y que todo el mundo gritó... Y que ya... Y que como tratando de decir, ¿pero por qué gritan eso? Y yo digo como... Por ejemplo, en esa rima que fue la que tiré yo, y yo digo, pues yo siendo el público, veo a una persona, no porque a una persona que está rapeando bien, que lleva... Y es una rima como esas que usted la metriquea y la va recargando y recargando y recargando y recargando y recargando y recargando, y que en la tercera dice, les voy a romper el ano, y además está... Está súper bien que lo griten. Pero entonces yo vi en el video que decía, ¿cómo van a gritar? ¿Por qué dijo ano? Yo siento desde mi punto de vista que no es porque dijeron ano, sino es porque... Y ya cuando dice ano, es como... Le puso una cerecita al pastel, lo va a matar, lo va a matar. ¿Me entiende cómo? No porque... No porque hubiera sido así. Y en muchos momentos, por ejemplo, también siento que hubo freestylers, así como lo que dijo Asesino. Ya no le digan nada, pero si usted también, ¿para qué los está molestando? ¿Me entiende cómo? Que tal vez hubo gente que pensó como, no, acá... Ah, sí, ya sé que esto no es mi país y que esto es localidad. Y pues la gente, lo normal que va a hacer es que... Pues decir como... Ah, pero no le estamos diciendo nada, ya está. ¿Me entiende cómo? Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, en mis batallas, yo lo puedo decir que batallé contra un local en la primera ronda y a mí el público nunca me trató mal. De hecho, las medio buenas que tiré en la primera, la gente me las gritó más de lo que yo esperaba. ¿Me entiende cómo? Yo creo que más que el público con los... Me refiero a un público nacional, era más como con Mau, ¿no? En lo que comenta la gente. ¿Allí en persona se vivía como que estaban locos, 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 locos? ¿Como que eran demasiado? No, yo no. Yo la verdad no. O sea, yo el único momento que había sido euforia que todos era como que empezaron a decir como que el tricampeonato antes de la batalla fue... Pero normal, una afición normal, como si Argentina llega a la final del Mundial, todos vamos a querer que ganen, ¿me entiende cómo? Entonces... Entonces... Yo la verdad no lo... Yo desde dentro ni sabía que eso había pasado. Ni lo vi. Obviamente... Y lo que pasó que, por ejemplo, con Mecha, que a Mecha le gritaban harto, pero es que también lo que decía Mecha decía como... Pero como Mecha no... Se metía con el público. No importa... Eso. No importa que yo esté acá y si no me quieran aplaudir. Yo siempre para qué les dice eso. ¿Me entiende cómo? Pero normal, una interacción normal. No, ni tóxico de parte de Mecha, ni tóxico de parte del público. Normal. Es gracioso porque Mecha como que empezaba a tirarla al público un poquito, ¿no? Con un poquito de gracia, ¿no? En plan de... Pero... Pero no... Eso no. Pero de ninguna... Ni Mecha fue grosero con el público, ni el público fue grosero con Mecha. Siento que la gente lo saca de contexto. Claro, pues eso ha sido la mayor polémica, tío. La mayor polémica que se ha visto, por lo menos, la gente de las casas ha notado más eso que tú desde allí, desde el escenario. Si tú no lo has notado desde el escenario, es que tampoco ha sido tan así. No. Además... De pronto, en una batalla como, por ejemplo, la de Raptor contra Skone, Skone iba súper bien y tal, y de pronto siento que soltó dos... O sea, dos punchline que de pronto no se lo entendieron, pero no es porque no lo quisieran apoyar, sino porque al principio le gritaban unas cosas a Skone, unas barbaridades que decía, y le gritaban como si... ¿Me entiendes cómo? O sea, normal, yo lo vi, normal. Yo digo que al que no le gritaron eso fue porque falló o algo así. Sí, sí es verdad que hubo un momento en el que parece que abuchearon a Gazir cuando ganó a Raptor o algo así. Pero eso es... Pero también es como, por ejemplo, cuando yo salí contra Gazir, cuando salimos los dos de la batalla, todos... Pero usted no puede decirle al público que... Como se tiene que comportar, ¿no? Y además eso no es... Eso no es malo. O sea, eso es como... La gente pagó por un show, viene a ver eso, y es una energía que se está emanando, y eso no significa que la gente... Capaz que usted va y habla con toda la gente, la gente no va a querer ir a pegarle a los jueces o decirle, ah, maldito... O sea, ¿me entiendes? Es una cosa normal que pasa ahí en ese momento, y que nadie tiene a uno como... Si usted quiere decir, buh, va, ve, gritar, o llorar, o insultar, o decir las cosas bien, desde que usted no empiece, no se pase a la violencia física o algo así, a mí me parece totalmente normal que el público abuche, que digan tungo, o que le griten a quien le quieran gritar, respetando desde el otro... No es que, por ejemplo, si viene acá, que porque venga un español acá, o vaya un mexicano allá, o un colombiano, que ya por eso no le tienen que gritar, o que por eso le tienen que gritar para que no se sienta mal. No, se puede sentir como quiera griten, pero no le griten.